Como hace tiempo que no jugamos, os voy a poner en contexto, ¿vale? Porque el último capítulo del Perfect Life, que fue el capítulo 2, está en mi canal de hace meses. Entonces, esta de aquí es Olivia, mi protagonista de la primera serie de Pobre y Rica que hice. Serie que tenéis terminada, que tiene 40 o 50 capítulos. Contentísima de esa serie. Aquí está su señoro, que es Darío, que está un poco raro. Hola, Darío. Buenas, ¿me puedes poner una cara normal? Vale, no sé si es normal, pero me sirve. Vale, pues este es Darío. Por aquí tenemos más personajes que salieron en la serie. Está Cecilia, está Dani, Darlene Lau, que es la hermana de Darío. El padre de Olivia, con el que hubo muchos problemas. Y después tenemos a los peques. Por un lado está Ethan, no sé cómo lo llamáis vosotros. Este niño... Y por otro está la protagonista de esta serie y con la única con la que podemos jugar, que es Ona. Porque en el Perfect Life solo puedes manejar al personaje protagonista. Que en nuestro caso es Ona Romay. A mi niña le encanta verte, qué guay. No me hagas pensar en Deporé, Rica, que lloro. Una se ama como yo. Ah, ¿quién? ¿Se puede saber? Así que... ¡Ah, Lau, qué guay! Se acaba de cagar. Toma ya, empezamos capítulo 1 súper bien. Bueno, pues capítulo 3. Allá vamos. Se supone que tiene que tener la vida perfecta. Ah, tenemos dos gatitos, por supuesto, no lo he dicho. Tenemos a Blacky y a Canela. Que está bebiendo de un charco. Que tenemos a... ¿Quién eres tú? ¡Julia Wayne! Pero, ¿por qué hay...? Yo, de verdad... Y esta es la madre. La madre de Olivia. Que está calva. Por algún motivo. ¿Vale? No sé por qué. Pero bueno... Mangel1414, Ruiz y muchísimas gracias por la suscripción y por los dos mesazos. Te lo agradezco un montón. Ona es preciosa. Ah, que está aquí Darlene Robot. Vale, y es su bebé. Madre mía. Yo creo que no nos funciona la máquina esta, ¿eh? Vaciar caja de arena. A ver, te vas a jugar. Por ahora, le damos a jugar al día siguiente. O sea, cuando se haga de día, vamos a celebrar el cumpleaños de Ona. Que se va a hacer niña. Y ya empezamos con una etapa de vida diferente y más interesante. Creo que sí. ¡Wow, Olivia! ¡Estás fatal! ¡Estás fatal, hija mía! Ana, duerme, come y te duchas. Vale, y ella dice... Pues primero como, me ducho y luego duermo. También me parece bien. ¡Ay, no! ¡Si no puedo jugar contigo! ¡Calla, calla! ¡Apañate la vida! Eh... Perdóname. Te la buscas tú, que yo solo puedo jugar con Ona. ¡Ale, Olivia! ¡Haz lo que tú quieras, guapa! Se me han olvidado las normas del reto. Es que es muy difícil no manejarles. Iría. Pero ¿cuánto ha tardado en enviarse mi mensaje? ¿Algún lugar lindo que me recomiendes en España? ¡Wow, Mika! Pues no lo sé. No sé qué decirte. No sé a dónde vas. ¡Qué maravillosa la vida! Mira... Um... Ona tiene hambre. Si selecciono la nevera, que está rota la nevera. O la reemplazamos. No pasa nada. Ona ha reemplazado la nevera. Comida. Se la vamos a pedir a nuestra tía Lau. Por favor. Hola, gentesita. ¿Qué llega? ¿Qué tal? ¿Dónde te vas a pedirle la comida a Lau? ¿Pero dónde está? Mira, es como corre. ¡Raca, raca, 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 raca! ¡Raca, raca, 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 raca! Ah, que Lau está afuera. Pues cómete el perrito caliente. Cómete eso. Tengo hambre, tía Lau. Ah, que me lleva. ¿De qué trata? Pues trata de que manejas siempre a un solo sim. Desde que nace hasta que sea viejito. Y nuestra sim es Ona. Que ahora es infante, pero ya va a ser niña. Entonces de eso va. No puedo mover al resto de sims de la casa. Ni a los padres, ni al hermano, ni nada. Y el hermano está durmiendo fuera. Vale, pues recomendaciones para Mika. ¿A dónde ir? Que no sabe a dónde venirse de España. Puedes ir a lo básico, lo típico, que son las grandes ciudades. O a sitios chulos que no necesariamente sean tan grandes. Ona, ¿qué haces? Hola, mamá, iba a comer. ¿Por qué me... Pero ¿por qué me quitas que iba a comer compota de manzana? Olivia. Yo quería comer. Me ha quitado de la comida. Qué duro que es ser un infante y que no te hagan caso. Esto nos va a dejar muchos traumas en el futuro, ¿eh? Yo creo que Ona va a tener traumitas. Mira la mustiqueta. Vamos a ser felices aquí. Vamos a fingir que no tenemos media casa de estar tala. ¿Qué haces, Ona? Ona, no has comido. Ah, vas a ponerte al lado de tu madre. ¡Ja, que se va! ¿Qué le pasa? Por cierto, la construcción de esta casa la tenéis entera en YouTube. Yo no entiendo. ¿Puedes comer? Es que aún no ha cogido ni un poco. Mete la mano y cómetela compota. Al fin, hija, al fin. Vale. Tenemos el hambre a tope. Hola, hermanito. Voy a hablarte de mi color favorito. ¿Sabes cuál es? El rojo. Como el color de las necesidades que suelo tener todos los días en rojo. ¿Ves? Ahora me he cagado. ¿Por qué me he cagado? ¿Me he traído un peón? ¿Me he cagado? ¿Mamá? Tengo sueño. Postre, por favor. Cuento, por favor. No. Tengo sueño, por favor. Pañal. Me he cagado, mamá. Cámbiame el pañal. Que huelo fatal. Es que ser un bebé es maravilloso. En el juego, digo. Anda, Coty. Qué curioso. Para mí también, Lauri, las necesidades de los Sims como que me bajan mucho. Necesito que... ¿Ha tirado el pañal por ahí? Olivia. ¿Qué está pasando? O sea, huele fatal. Y Olivia hace... ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué bien huele, ¿no? El pañal de mi hija. Bueno, que cada uno... A sus cosas, pero... Tengo sueño. Dormir. Pues yo creo que los Sims 4 o los Sims en general deberían tener la opción, igual que el Tiny Life, que puedes poner el modo de juego en fácil, normal o muy difícil. Como súper difícil. En fácil, bajan las necesidades muy lento. En normal, pues normal. Y en difícil, bajan muy rápido. Y entonces tú, si quieres jugar de otra forma, más tranquilita, pues las necesidades no te bajan tanto. Y eso estaría guay. Porque, por ejemplo, para grabar series Machinima vendría estupendo que las necesidades no bajasen nunca. Que sí, que yo con el click se las subo, ¿eh? Con el WeCheats. Pero no es el plan. Estar ahí todo el rato. A dormir. ¿Y por qué no se me apagan las... Ah, que está Canela. Canela, Canela Romay. Hola, weis. Canela, no me dejas dormir. Gracias. Y el niño que no tiene cama. Claro, por eso duerme en la tienda de campaña nuestro hermano, Izan. Porque no tiene cama. ¡Ojo! ¡Moma Simmer! Muchísimas gracias por la raíz. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? El pobre niño durmiendo en la tienda de campaña. Y yo diciendo... ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué duerme en la tienda? Claro, porque no tiene cama. Ay, Dios mío. ¡Hola, qué tal! Vamos a hacerle la promo. ¿Qué tal? ¿Qué hacíais? Que es una raid. Cuando tú terminas directo y haces que se derive a la gente a la que tú estabas haciendo directo... A otro canal que tú quieras. ¡De Compu! ¡Anda! ¡Hola, Prixi! Pues nosotros... Nosotros, todos... Nosotros, todos... Estamos con el Perfect Life... Versión Imperfect Life. Como todo en los Sims 4 cuando se trata de jugar en sí. Porque... No... O sea... Cualquier momento se me muere la madre, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Pero bueno... Ya se apañan porque no puedo jugar con ellos. ¡Hola, Grumpy Man! ¿Cómo estás? Construyendo mi primer save file. ¡Qué guay! Espero que vaya muy bien. El mío nunca se acabó. ¿Sabéis qué pasa? Que a mí me da mucha pereza los bares. Los bares, las bibliotecas, los gimnasios... ¿A ti te pasa, mamá? ¿Tú estás haciendo las casas o estás como con las zonas locales? Porque lo que es público me da una pereza a mí. No lo aguanto. Es muy... Como que no sé hacer estructuras de cosas. ¡Hola, Finita! Pues muy bien. A ver si duerme la niña. Que parece que está en la cama, pero no duerme. Porque la energía no le sube. Y tiene pis, pero no sabe usar el orinal. Así que vamos a pedir ayuda a Darío. Que llega tarde al trabajo. No sé qué le pasa. Pero yo no puedo encargarme de ti. No puedo. ¡Hola, Yuli! ¡Hola, Lala! ¡Buenas! ¿No se puede interceder? ¡Ah, no! ¡No, no, no! Es como que todos van por su cuenta. Menos el personaje protagonista del Perfe Life. Entonces tienes que estar como... Llamando... Cuando eres niña, pues llamando a los padres. Hazme esto, hazme lo otro. Tengo hambre. ¡Me he cagao! Límpiame el culo, ¿sabes? Es divertido porque es otra perspectiva. Usaré un embudo para pasar el agua de una botella a otra, pero con canales de Twitch. Buena explicación de lo que es un Arrive. Jaro, desde la Machinima he empezado... ¡Entre mundos! ¿Sí? Uy, ¿qué pasa? Ah, no lo sé, al azar. Se trata de Olivia, no de Ona. A ver, levántate porque llega gente nueva y estamos aquí, venga a dormir. ¿Qué te...? Que no sé, me da igual. He ganado mucho dinero. Vale, hoy es el cumpleaños de Ona y va a ser niña. Estoy con las casas aún, tengo miedo de llegar a esa parte de los dólares comunitarios. Es que como que da más respeto, ¿eh? No sabía que hacías stream. Eh, sí, hago stream desde finales de 2019, principios de 2020, que estamos por aquí haciendo directos. Bueno, pero de los sims, habitualmente de los sims hace un año ya. O dos. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado. Ayúdame, por favor, antes de que llene el pañal. Es que se va a hacer niña sin haber aprendido a usar el orinal. Vale, Mandy. Mi 300 es al día, ¿dónde me apunto ese trabajo? Cuando lo sepamos, vamos los dos. He empezado a volver a ver entre mundos. ¿Te replanteas hacer machinimas que complementen la historia? Dije en su momento que sí querría complementar la historia. Hice un preguntas y respuestas de entre mundos. Y ahí dije que sí, sí quería. Que no como unas, si son dos, pero algo. Hola, Katia, ¿qué tal? ¡Vamos, Osona! Joder, la energía otra vez mal. ¿Qué le pasa? ¡Voy a aprender a usar el orinal! ¡Venga! El día de mi cumpleaños. Vale, mamá, que vaya bien. Muchísimas gracias. Ah, no hemos aprendido, ¿no? Bueno, para lo que sí que voy a tener que usar a los padres, aunque no se pueda. Dani dice... Olivia y tú formáis una pareja estupenda. Deberíais plantearos algo más a largo plazo. Los que hayáis visto de pobre a rica, sabréis por qué. Eh, ¿por qué? ¿Por qué esta reacción? Vamos a contratar un canguro. Darío, espérate, te necesito porque si no, no puedo hacer un cumpleaños. Entonces, vamos a llamar... Eh... ¿Dónde era? Gente, me he perdido. ¿Me pierdo tanto por este teléfono? O sea, es que es increíble el tiempo que llevo jugando a los Sims y me sigo perdiendo. ¿Puquetear? No, hombre, no. A ver, social. Plantear acontecimiento. ¿Más a largo plazo? Sí, les apoya. Y además que Dani está con una chica. En el capítulo 2, creo que salía. Ya, Ola, estás súper triste, pero vas a ser más feliz ahora en cuanto crezcas. Sí, eso es el Perfect Life. Tenemos a medias un de pobre a rica estilo granja. Eh, lo hacemos aquí en directo y lo subo a mi canal secundario de Morjaro. Y el Perfect Life que lo empecé. Eh, tenemos solo dos capítulos en YouTube. Y ahora lo vamos a continuar en directo porque en YouTube estoy haciendo un Ampliando una Casa que voy a subir un capítulo a la semana. Y entonces no me apetece mucho grabar el gameplay para YouTube ahora mismo. No estoy en ese mood. Me apetece más hacer otras cosas. De construcción, lo que estoy planeando, el proyecto 2 que tengo entre manos, que hasta que no esté acabado pues no lo veréis. Y alguna cosilla extra, pero más como algo exprés. Todos en rojo, pero es que es su problema. Porque se tienen que cuidar la vida ellos, eh. Yo no puedo. Darío, sal antes del trabajo, por favor. Necesito que hagas la fiesta que al final se va a pasar el día. Quiero que sea niña ya. Por favor. Vale. Fiesta de cumpleaños. Invitar a un sim. ¿Cómo que invitar a un sim? Ah, cumpleañera o una. Invitados. Los de la casa, que si no me parece que no se ponen a celebrar nada. Lau, Cecilia, Dani, Anto Kang, Darío. Hoy me falta gente. Ay, me falta mucha gente aquí. No ha abierto en TikTok. Eh, ¿debería abrir en TikTok? Yo creo que hoy ya no. Ya no. A ver si... Que se jodan, digo. El Perfect Life. Ahora, ahora le explico un momentillo, ¿vale? Pongo lo del cumpleaños. Que quiero ver si puedo invitar a gente. Porque es que... Fran Sánchez. Ahora sí, ahora sí salen. Vale, Lau, Anto, Julia. Olivia, May, Oscar, que se joda. Jay, bueno, al menos que vengan los niños. Me faltaría Darlene, que no está, pero bueno. Vale. El Perfect Life es llevar a un sim. Desde que es bebé, bebé. Hasta que es viejito. Por todas las etapas. Con una serie de normas que yo ahora mismo no estoy siguiendo. Como siempre. Para que tenga como la vida perfecta. Pero solo puedes utilizar a ese sim. No a ningún otro que esté en su familia. Los demás como que se apañan. Por su cuenta. ¿Qué falta? Ah, que he quitado a Ona como cumpleañera. Vale. Ya está, vale. ¿Cómo? ¿Familiar? Sí, vale. Olivia es familiar. Me parece bien. Vamos a celebrar un cumpleaños. La cumpleañera está durmiendo en su cuarto. Vamos a hacer una tarta. ¿Por qué? En los Sims 4. En los Sims 4. Lo tienes que hacer. Yo era feliz en los Sims 3. Y diéndome al modo comprar. Compraba la tarta ya hecha y a tomar por saco. Pero no. No. Ahora tengo que hacerla. A ver, preparar comida. Comenzó de Truman. Pues podría ser. Nunca lo había pensado de esa manera, la verdad. Es como, por ejemplo, ahora sí o sí tengo que coger a Olivia para que haga una tarta. Porque Ona es una infante y no me la va a poder hacer. Pero todo lo demás juegas con la niña. O con el niño, con quien sea tu sim. Claro, los cumpleaños necesitan una tarta. Ya lo sé. Creo que en la galería... ¿Tú te crees que puedes venir aquí así? ¿Eh? ¿Tú te crees que puedes venir a un cumpleaños de niños así, Dani? Contrólate. Ay, finita, qué bonito. No lo creo, pero... Tienes una tarta con un mod. ¿Por qué? Es que en los Sims 4 todos son mods. ¿Por qué? De verdad. Hace falta mods para todo. Hasta para una tarta, tío. Es muy triste, eh. Creo que en la galería también las puedes sacar. Como tartas hechas. Pero yo cuando lo he hecho eran tartas de mentira. ¿En serio, Lola? Yo, de las otras recompensas de los Sims 4, no he visto nada. ¿Pero tú te crees que puedes estar así de mona? A ver, Olivia. Está la tarta hecha. Que como se la coma alguien... ¿Y la tarta? ¿Qué es? ¿Que no hay encimeras o algo? Madre mía, qué desastre de casa. También os digo. Continuar la tarta de chocolate. No la has hecho. Tía, por favor. No mejoroves el cumpleaños de la niña. Que alguien haga la tarta. Yo solo quiero la tarta hecha para que podamos soplar. Además... ¿Pero what? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos vienen así. El máster en pastel tartas. Se me queda el plato vacío. Ni para decorar, madre mía. No puede ser. No. Ah, vale. Pensaba que se la iba a comer. No. Vale, voy a estar atenta. Es que si no, no va a soplar las velas. Y yo quiero que sople las... Las velas. Vale. Que nadie lo toque, que nadie lo toque, que nadie lo toque. Encima tienes que pelear. ¿Qué pasa? Ay, que debe estar en el medio. Cuántas cosas. Qué complicación. Pero... Velas de cumpleaños. Como se lo coma... Las velas de cumpleaños, por favor. Es importante, Olivia. Vale. Lo tenemos. Y ahora Ona puede cumplir años. Yo me gustaría más que las soplase, ¿no? Venga, Darío. Papi, ayúdame a soplar las velas para que pueda ser una niña independiente y feliz. Que pueda encargarse bien de sus propias necesidades, dado que en esta familia nadie se encarga de ellas. Por favor. Voy a reemplazar el váter, porque está hecho mierda. Solo quiero soplar las velas. Pero, ¿qué haces? No te comas mi tarta. No. 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 Hola. ¿Me ayudas a soplar las velas de cumpleaños? Qué monos. Ay, ay. Qué triste que está. Representando los cumpleaños de la vida real. Me muero. Qué mona. Por favor. Mirad. Qué mona. Qué mona, tío. A ver cómo es de niña. Gente, que nos va a crecer. Es que es tan adorable. Es el bebé más bonito que he tenido en los Sims. ¿Dónde vas a crecer? Tienes que salir fuera para crecer. No puedes crecer dentro de casa. No puedes crecer dentro de casa. Ah, que no ha crecido. No ha crecido. Se ha venido a dormir. No ha crecido. No ha crecido. ¿Qué? No ha crecido. No ha crecido. No ha crecido. No estamos creciendo. Quiere cumplir años. ¿Y por qué no sale Ona? Mamá. Ayúdame. Lau, ayúdame. Voy a soplar otra vez las velas. En fin Que cumpleaños más bonito que estamos viviendo Todo el mundo sin ropa Quiero cumplir Años Que alguien Que los gatitos Estás todo el rato encima Que desastre de vida Perfect life challenge, gente Este es el reto De vida perfecta Estamos viendo un cumpleaños Donde la gente va desnuda, la niña está roja Todo mal Cumpleaños sin cumpleaños Soplamos velas pero no crecemos Nadie me ayuda A hacerme mayor para ser independiente Que alguien me ayude Con las velas Mamá La tía La madre, me da igual quien sea Por favor A las velas, a las velas Venga va otra vez Es que a la niña le gusta soplar velas Ay que mona Vale, crecemos Crecemos Ahora si Magia Vamos Bien Y ahora le damos al azar Y nos sale Van del reciclaje Y aquí Inteligencia Lo que haya Estupendo Bien Ya somos una niña triste Pobrecita Está súper triste Bueno No te preocupes Zona Que yo ahora te arreglo la vida Vamos a este baño Usamos el váter Es que ahora ya Puede encargarse de sí misma Pobrecita mía Hola Sheila ¿Cómo estás? Es que no podía La pobre Ven que te voy a hacer un cambio de look Pues espérate Modifico en el cast Ay que el command center No lo he puesto aún Testing sheets On Ven que te hago un cambio de look Chulísimo Ahora Ahora la vemos bien Pues aquí estamos Reto de vida perfecta Pero todo sale mal Sí Esta es Nuestra pequeña Ona Que ahora le pondremos un Un pelito Ay que graciosa Con este pelo Yo creo que le voy a poner El El de las trenzas recogidas Me meo con ella Tiene los ojos como tristes Y vamos con la ropa A ver Chica Pero que outfit es este Qué gracioso Ay que me meo ¿Qué es esta caja de cartón? Ah Como se nota Que descargo cosas para niños Pero luego nunca juego con niños Ay que adorable Ya está triste Le veo rara la cara ¿Por qué? Es que tiene como Como que no tiene barbilla ¿No? Como que no hay espacio En la barbilla Podemos cambiárselo Y nos chirre Ah Estás en fiesta Es verdad Es verdad Vale pues Super fiesta ella Así De diario Pues cogen de así Ya existe mucha gente así Solo es un tipo de cara De cabeza Este puede ser para el diario ¿Por aquí qué hay? Qué mona Ay Dios mío ¿Qué te pasa? Espera que te quite esto Es por las Por las Pestañas Vale le voy a poner estrellitas Unos pantalones Que lleva crocs Estamos en esa época Le voy a dejar las crocs Por los jajás Luego de formal Te voy a poner Que a lo mejor es que Ni lo usamos ¿Pero qué es esto tú? Qué gracioso De formal te voy a poner esto Porque va súper graciosa Lindísima De deporte La piña La piña está bien Para dormir es muy importante Quítate ese gorro Por favor ¿Cómo te vas a dormir Con ese gorro hija? De pijama Ay qué gracioso Es que tenemos Muchos pijamas De niños Por ahí Le voy a dejar este Que me ha hecho gracia Bueno le voy a poner dos Este Y Uno divertido Este Vale de fiesta La tenemos Para bañarnos Mírala Con sus gafas de sol Y todo Madre mía ¿Qué es esto? Vamos a quitar Accesorios Para bañarnos Me encanta Me encanta esto Para el verano Que no sé si vamos a llegar Tan lejos Con la niña Pero no pasa nada Básico Algo básico Así Y para invierno Chica que arreglada ¿No? Pues este Vale Vale Voy a ponerle El cast Punto Full edit Mode Y Le voy a Alargar un poco La barbilla Me encanta El cc Que tienes en el cast Pues Yo aquí Lo tienes Todo en discord Con links Fotos y links Me estoy asfixiando No lo soporto más Irradio O sea Noto como Irradio calor También es que llevo Un pantalón De estar por casa Mama Muy Calentorro La verdad Bueno Es que no es calentorro Es fino Pero Da calor ¿Dónde te vas? A dormir ¿Qué dices? A la casa No hombre Ven aquí Mira Comes un trocito De tarta Ay Qué bueno El ventilador Coges un trocito De tarta Miau 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 Vale Cast Punto Y ya tenemos Un culo Delante Yo no entiendo Esta partida Modificar Hola Scorpio ¿Qué tal? De nada Jackie Yo festejo Los cumpleaños Con sus amiguitos Y cuando creces Todo raro Porque el sim De repente Es adolescente Y todos son niños Sí tío Es súper gracioso Eso eh A ver Te voy a modificar La barbilla Amiga Bueno Es que es su forma Eh Ya está Ya tiene algo más De barbilla No le quiero modificar Nada más Porque es Ha nacido Así Con esa cara ¿Sabes? Es lo que hay ¿Quieres jugar A videojuegos Al máximo nivel? Lo que ha pasado También es que Ona tenía La cara Como más cuadradita Y ahora se le ha Hecho redonda En plan Tenía la forma Así Pongamos Y ahora Y ahora la tienes Súper estirada Estás dormido En el suelo Feliz Feliz En tu día A dormir En el suelo Querida Bienvenida Bienvenida A la infancia De los niños Llorando En el suelo Voy a hacerle una captura De pantalla Para no olvidar Este momento tan maravilloso Del día de su cumpleaños El día más feliz De toda su vida Fue este ¿Vale? Ya nos vamos a adelantar A los acontecimientos De la vida de Ona Vente para arriba Hija Ah claro Es que ahora no tienen Ni cama La pobre Ahora te pongo yo Una cama No te preocupes Es que claro Esto es de infantes El orinal Que no he aprendido a usar Los juguetes Le he borrado Hasta la ventana A ver Una camita Para Ona Te pongo Pero El move objects Se me quita O es que Ah claro Es que era de la otra Partida Te voy a poner Esta cama Nada de Better Build Déjame Con el Better Build Y esto porque lo tenemos Son cosas que ha ganado Olivia Me gusta mucho La habitación de Olivia Y Darío Mirad que guay Mirad que guay Esta zona Bueno Ahí va el La cama En fin Voy a conseguir Que lo descargues No 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 Si canto Es que estoy contenta Gente Siempre que canto Estoy contenta Ya sabéis Es una señal De que estoy contenta Es que tía más pesada Bueno Es lo que hay Es lo que hay Eh ¿Cómo es este challenge? Hola Guau Pues este challenge Es de Llevar A un sim Desde que es Bebé Hasta que es Anciano Por todas las etapas De su vida Yo quiero este armario Vale Sé que no cabe Pero lo quiero A ver La cama Funcionarán Estas camas Si funciona Esta también Un confesionario Hostia Pues también Puede parecerlo A ver Aquí tenemos También cosas Chulas Voy a poner esto ¿No hay otro armario De CC Que sea Chulo? Esto es un armario ¿Y esto qué es? Una percha Voy a poner También Un espejito Al lado Es que es muy importante Porque es la habitación De Ona Y Ona Es nuestra querida Protagonista Pero es una niña Vamos a poner Colorinchis A ver Esto aquí Le voy a poner Un escritorio Para que sea feliz Haciendo deberes En esta etapa De su vida Tan maravillosa Pues unos deberes Y tu escritorio Va a ser Este Es enorme El cuarto Voy a poner Más colorinchis Oye Basta ya De los colores Neutros Para las habitaciones De los niños No más Saltemos Esta etapa De existir Por favor Con su lamparita Y te voy a poner Una tablet Para que estudies Mejor Feliz El día De su cumpleaños Pobrecita mía Esto por aquí De azul Esta estantería Cabe Buah Si que cabe Gente Igual le cambio La cama Que bonito Vale La cama Se la cambio Por una del juego Así me sirve Y juguetes Guau Joder ¿Por qué las casas De muñecas Son tan enormes Siempre? Mira Vamos a ponerle La nueva En otro color ¿En serio? ¿Ibas a decir Esa cama? Es Son Madrid Dos mil al mes Vale Finita Hola Lía ¿Qué tal? Le ponemos Las canicas También Esto está en la casa Lo voy a poner Aquí fuera Por si quieren jugar Y esto para pintar También se lo voy a poner Aunque esto es para infantes No También puede ser usado Por niños Así que yo Lo pongo La radio En el suelo Un violín Y ya No ¿Qué teatro? ¡Ah! ¡El teatro! No lo he usado Nunca Lo ponemos Pero no sé Dónde lo puedo poner Lo voy a poner En el jardín Aquí fuera No sé si cabe A ver ¡Uh! Voy a cambiar El armario aquí En la entrada Y el teatro ahí Vale Y de color de pared Bueno Es que en rosa No me pega Voy a ponerle Otro color Este Que tiene rosa Pero no Es tan Llamativo Y luego Por aquí A ver Igual así Lo tenemos Más ordenado Vale Vamos a jugar Guardamos ¡Vale, Mandy! Que vaya bien Que esté muy rica La comida Seguimos en la fiesta De cumpleaños A dormir Mírala ¿Veis? Esta partida Se ha guardado Súper rápido No sé por qué La del save file Iba a decir No sé por qué La otra no El niño Yo le voy a asignar Esa cama Porque no sé Si la Si la Usa Vale Y ya Seguimos con Ona Ah, pero No lo puede usar Pues que está mal puesto Ahora sí, vale Nunca ha usado el teatro Mira, la energía Es que no le sube Va lenta Vale Ahora sí Ahora en teoría Sí que va Le daré a representar A ver qué hace Ona tiene un diente flojo A ver Qué bonito Sí, Marta Es que ¿Sabes qué ha pasado? Hemos empezado el barrio He ido a guardar Cuando estábamos modificando La habitación Que no se me guardó Y se ha quedado guardando Todo el rato Lo mismo que ya me pasó La última vez Con esa misma partida En las demás Se me guarda bien Pero no sé qué pasa Con la del barrio Y me he enfadado Así que estamos jugando Al perfect life Y lo que haré Será guardar El barrio Y ponerlo En otra partida Diferente Porque no sé Qué le pasa Oh, esta cama Es que me gusta mucho ¿Cuánto me da Energía? Cuatro Es que da Mucha energía Todas dan cuatro A ver Las grandes Igual dan cinco Pero Energía nueve ¿Cómo? ¿Ona va a dormir En una cama Más grande Que ella Nueve Y diez Ocho Está igual Aunque dé menos Parece más de niña ¿Veis? Ona feliz Ya tiene la cama Para cuando sea adolescente Vale Ona Vamos No soporta Tantos objetos Ah, pero Barrio es El barrio Es en un solar Solo Sí, es como que Se ha roto La partida ¡Qué fuego! ¿Dónde hay fuego? Ay, Dios Llamar a los bomberos Socorro Hacía mucho Que no había fuego En una partida De mis Sims ¿De Siria? Vale ¿Cómo quitar Las construcciones De los solares De uno a uno? Sí Tienes que entrar Demoler De entrar Demoler A menos que alguien Haya subido una partida Con los solares vacíos Ok No preguntaremos Dar bocadito Y dar bocado Tenemos mucho sueño Vamos al cole hoy En dos días Vale, vale ¡Eh! Darío Cabrón Eso es que su cama No llena tanto Que esa es la cama De Ona Tío Cecilia Acaba de romper Mi casa Podéis reparar A Cecilia Cecilia Acaba de romper Mi casa De muñecas Ahora miro Los espesores A Cecilia Cecilia Me has roto La casa ¿Me la puedes arreglar Por favor? Es una muy buena pregunta De dónde son Los espesores Porque no hay espesor Ah Creo que Si tienes la alarma Porque Tenemos la alarma ¿No? No hay alarma Es que aquí Aquí Había una espesor Pero no es la primera vez Que lo veo Pensaba que era De la alarma Ante incendios Qué bonito Abrazar A una bolsa De basura Olivia está ocupadilla Debería ir a trabajar De todos modos Ir al trabajo Faltar Coger día Libre pagado Edan está ocupadillo Pero ocupadillo ¿Con qué? Coger día De vacaciones A ver Querida Esto Lo tienes que lavar Y luego Tienes que hacer Tus deberes Eso Eso Hombre Ya Por ejemplo No Por cierto Este bebé Es hijo de Cecilia Este malhumorado De la vida En fin Es hijo de Cecilia Y Fran A limpiar Y hacer los deberes Señora ¿Poner la luz En automático? Sí Yo pongo la luz En automático Normalmente Para que ahorren Las facturas A menos que se me olvide Pero las lámparas Redondas Pequeñitas En las personas No salía de ahí Salía de otro lado Ah que me están Limpiando Los platos De toda la casa ¿Cuántos platos Hay por ahí Perdidos? No, no Ahora lo limpias Claro Pobrecitas Que tiene un sueño Y una hambre Me han dejado El bebé En mi cuarto Y encima Le duele Una muela Espérate ¿Dónde está Olivia? Voy a decirle Algo de la muela Amistoso Cariño Dar beso familiar Privialidades ¿Cómo le hablo De mi muela? Tengo La muela Que me duele Dar beso familiar Fatal todos ¿Eh? Mira que mona ¡Guau! 1250 y algo Creo que nos han pagado Por los libros De Olivia Una es La desaparición De Blacky Llámame una vez Me meo Hola Chua Hola sugar Le disgustan Los chistes Son guasones Me meo Me gusta que sean guasones ¿Por qué te vas a dormir ¿Por qué te vas a dormir en la cama De tu hermano? Esta es tu cama Esta es tu cama Lado derecho a Ona No sé por qué Es como que no entiende Que esa es su cama Se la ve tan grande Para ella sola Y después comes algo Jugar a cucu Tras Tras Hacer pedorreta Y comes algo Que te lo has borrado Ay Mi preset actual es Sweet pie Espera Os lo escribo Sweet piece 2.0 De Elaina Lo único que le tengo activado Las sombras Según lo que esté haciendo Le pongo Le quito sombras Vale Tenemos un montón De dinero Que pagar De nuestra casa Oye El niño Podría Lavarse Porque él solo puede Ethan Vamos Y el cumpleaños Que se acabe ya Porque está la casa llena Vale Venga A punto estamos De tener bien Las necesidades Luego una ducha Y ya más o menos Si solo puedo jugar Con la niña Porque es el perfect life Y el perfect life Solo utilizas Al sim principal Ahora ya podemos Hacer acontecimientos Sociales nosotros Pero antes si que Tenía que usar A los padres Por los cumples Y todo eso Pero una vez Ella haya crecido Ya puede llamar Ella Ala Ya estás un poco Mejor de energía ¿Qué pasa? Feliz cumpleaños ¿Qué? Una pena Lo de la fiesta Al menos Alguien te ha regalado Un libro Pues un buen regalo Es Porque dices Al menos Venga Una ducha Y luego comemos Ya no te quitan A los niños Ya no Ya no Ya estamos tranquilos Ahora Ya puedo hacer Que coma ella Tranquilamente Es que la La verdad es que La casa está Hecha un desastre No hay sobras Comida rápida Una compota Tú puedes llamar A servicios No puedo contratar A un servicio No Tanto no puedo hacer No porque es que igual Que venga alguien A limpiar la casa No vendría mal Porque menuda casa Más sucia Mira al gatito Comiéndose Lo del bol Ona viene hasta Pero mira eso Si es que hay platos Por todas partes Y está abrazando Una basura Está mellada Me falta un diente Que enfadada Estás A ver Pero se le ha caído El diente No pone nada De esconder El diente Ni nada La más enfadada A ver Empolla como puedes ¿Qué? Estás algo mejor Estás con cara de bueno Mi vida es muy dura Hola Carly Sí Tiene de familia Esto Uff Olivia Tía Espérate Pero si tenéis Tenéis la autonomía Puesta Podéis hacer cosas Voy a restablecer A Olivia Porque no sé Si se quedan pillados O qué El testing Cheats De hecho Lo voy a quitar Muy bien Acariciando al gatito Venga Que estamos a punto De tenerte bien Usar Diente flojo Vale ¿Puedo hacer algo Con el diente? Mover diente flojo Arrancar Voy a moverlo Primero Hola Zafiro Pero tía No te lo muevas Mientras estás en el váter A ver si se cae dentro Mover otra vez Mover otra vez A ver Uy Dios ¿Y esa baba? Me meo tú Le voy a dar a arrancar Arrancar Oh hija Que dolor Por favor Vas a volvértelo A ver Que guay Ahora se le ha quedado Un diente Que para nada Pero ¿Por qué Tal modo a duerme En mi cama? Poner diente Bajo la almohada Y dormir Sí Jugar a Roblox Jugué a Roblox Hace años Fue duro Juguaba El Phantom Forces Que era un shooter Y al Murder Mystery Era Buah Me encantaba El Murder Mystery ¿No? Niego a jugar algún día El Murder Mystery Otra vez Me encantaba Aunque bueno Ahora también está En el Fortnite Eso ¡Qué bonito! Me encanta Haceis una pareja Y una familia preciosa Pero Tenéis casa ¿Eh? ¿Por qué no ¿Por qué no os vais A vuestra casa? Pregunto Que la fiesta De cumpleaños Ya se ha terminado ¡Ay! ¡Qué monos! ¿Puedo crecer al niño? Es que ya debería crecer Es que no tengo El MC Command Center Siempre que me hace falta No lo tengo puesto ¿No he puesto bien el testing? Espera ¿Y el bebé? Es verdad El final del De la asistenta Lo voy a hacer mayor Lo único que creo Que si hago esto Me va a cambiar De unidad doméstica Pero bueno Luego vuelvo Y ya está Pero lo voy a hacer Más grande Porque ya deberían crecer Entonces Anto Ay no Que te ha saltado La infancia Ahí Ahí Ahora eres infante Y te ha salido A pegado Vale Y tengo que hacer lo mismo Con los bebés De Lau Y Darlene Que son dos Son mellizos Así que vamos a hacer eso También Porque es que si no Se me va a olvidar Y ya va a empezar A ver una separación ¿Tienes el mismo fondo de cas? Va a haber separación De edades Y no puede ser eso A ver si hemos vuelto A la familia No vale Estamos en la Ay que bonita la casa ¿No? Que está en la galería Por cierto Bueno vamos a editar Mundos entonces Guardar y gestionar mundos Vale Tenía miedo Porque me estaba saliendo Otra vez el reloj de arena Que os he dicho antes Que me jodía La otra partida Pero bueno Vale Y aquí Me voy con Los Wayne ¿Quiénes son? O los robots Vale Aquí están Dani Con su chica Y vamos a editar A los mellizos Los voy a hacer Más mayores Van a ser infantes Mira Julia Ay que memeo Parece un astronauta DJ Ay por favor Que meme mío Bueno pues esos son Vuestros outfits Y ahora el otro Ala Me encanta Te has que descargarte El mod De little De colchones Para que suba La energía No No hace falta No hace falta Gente Es que no hacen falta Tantos mods ¿Dónde vivís? Que se me ha olvidado Wayne Sánchez Hain Aquí no está mi casa Estará en Newcrest Porque siempre juego En Newcrest Ah no No vivimos en Newcrest ¿Dónde vivimos? ¿En Windenburg? Ay no Aquí ya le he dado Pero ¿Dónde vivo? ¿En Villa Gallina? No Yo ya no vivo En Villa Gallina Me mudé Ah Ya sé dónde En el de perros y gatos Ay que lío Que me ha dado Aquí Aquí vivimos Tiene a Bombón Pétalo Es verdad Ha puesto el detalle De que Es que me dices Bombón Y yo no sé quién es Es cierto Sí Paulo Eso es un mod Por eso digo Que es que ya tengo Tantos mods Que no me apetece nada Mira Si parece una casa De muñecas ¿Eh? A ver Ona ¿Dónde estás? Porque se me rompe Todo Está tensa Aún por el incendio Ya tenemos El diente Para el ratoncito Pérez Vale Ahora Aquí fuera Aquí fuera Podemos jugar A las muñecas Mira Este bug Lo tengo de hace un montón La bañera se queda Con burbujas Darse un baño Darse un baño de barro Espera No, no Date un baño de barro Que es mucho más relajante Ahí Muy bien ¡Ah! ¡Que me encanta! ¡Me encanta, tío! ¡Qué miedo! ¡Buah! Me pones a mí Un baño de estos de barro En casa Y me da algo Pues estupendo Vale Estamos bastante bien ¿Por aquí ¿Qué tenemos? Nuestro hermano A ver Los deberes No los hemos hecho Tenemos que jugar Tres partidas de ajedrez Y leer con un adulto Durante Tres Dos horas Voy a hacer los deberes Primero Con la Claro Con la toalla ¿Por qué no? Está tensa Ya Pero tienes que hacer Los deberes Y leer con un adulto O sea No puede leer Ella sola Necesita que Haya un adulto También Leer Y como lo Con un adulto Leer a niño Ah Es que esto Lo tengo que hacer Al revés Tengo que darle a No sé cómo Le doy a ella A ver si puedo hacerlo Al revés Papá Leme un cuento Le pido ayuda Con los deberes Bueno Los vas a terminar Antes de que Él termine De estar en el baño Me parece A ver Amistosa Trivialidades No sé cómo hacer Que me ayude A leer Drama ¿Qué? ¿Qué pone ahí? Drama Insultar Higiene Pequeño golpe ¿Has terminado Tus deberes? 50 Vas por la mitad No has acabado Ona No has acabado Los deberes Hija Ah vale Que los estás Haciendo de pie Papá Leme un cuento Por favor No 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 Tell me Tay No Achuchar También me sirve A ver No sé cómo hacerlo Gente Ya le he dado A la estantería Bueno A lo mejor A un libro suelto Es diferente Un momento A ver si me sale Por aquí Ay Qué monos Que sois Tome ya Tío Qué moni Madre mía Me hace mucha gracia Cuando se le ve Que le falta el diente Queréis ver una interacción Os dejo Os dejo Os dejo Chao Chao Ah y las paredes Las paredes Las paredes No vemos No vemos No vemos No vemos Haced lo que tengáis Que hacer Oh mi vaso A ver Aquí hay libros De niños Leer 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 algo Leer algo Saca un libro A ver A abrir Si selecciono uno No me sale Dos horas Dos horas Madre mía No vamos a completar Esa misión En la vida Congelación En curso Pero niño Llámale ¿Qué hace? Ah Tengo también Un Un mod De saludos Wow Os tengo que poner Al día El discord Le da 100 simoleones A sus padres También Qué mal Eh Imitar a familiar Esto es bueno O malo Es aprensivo Engañar Discutir Sobre quién Es mejor Ay Qué vocecita Que tiene Ethan Quiero sacarles Una foto Mona Y ya Terminaremos Ay Con todos Los Los Platos Asquerosos Que Monis Monis Monisimos Los hermanos Ah Pero se van mal Qué bien Juega la Reyuela Con Con todos Vamos Chicos Toda la familia Juega la Reyuela ¿Dónde ¿Dónde tendré Tendré que saltar A ver Va a saltar Olivia Primero Ay qué gracioso Es que hay tantos objetos Que no uso De niños Porque nunca tengo niños O sea es muy triste Ay Darío Que te caes Pues con esta imagen Nos vamos a despedir De los sims Por hoy Por hoy Por el directo De hoy Voy a guardar Espero que no se me líe Vamos a despedir Nota Si Aquí Que Just Paso